Música Jurosaki Chigo, que empiece la fiesta Nunca habíais visto una bestia como esta Que su presentación no sea similar Loco cortaremos la bajosta de su mandibular Ha pasado tanto tiempo, ya no hay aparente Mi jardín no dejo que pise en mi césped Mi espada, mi labi, firma en tu cuerpo y deerte Nadie escapa de las garras, tiende de la muerte Dímelo, pruébalo, que chuga tensa Con la forma que lo manejo mi posición Tú te has portado mal, pero no te han traído carbón Tranquilo, en las puertas del infierno te las abro yo Gringo, te di la vuelta, novena espada Jurosaki, no hay sitio para dos demonios Aizen, no llegas a nada Y Mugetsu, su trepala Y su siguiente parada es tu corazón Aizen, tu alma va a ser para mí Di lo que quieras que no me voy a rendir Un ser que ya no me duele porque ahora renací Soy un demonio porque el mundo es infacil Voy a hacer todo ceniza Voy ya, no queda esperanza Soy, yo soy Un ejer caído, poseído por la muerte y la venganza En la esperanza, en la espada de hasta Al ver el cuerno de este huérfano mundano El toro se alza hasta que griten Hasta el calor de un demonio y corazón humano Para ello siempre fui el peor Al no portar nada de magia siempre fui visto como un peón La clase alta me ve como un perdedor Es que eso de portar tres hojas nunca fue mi condición Muchos hablan de todo lo que han conseguido Pero dime, quien lleva el demonio consigo Yo el destino no lo escribo Pero este libro me eligió Seguiré el quinto camino Ellos temen el espacio y lo que dicta el futuro Por ello lucharé brillando como un cometo oscuro La corte teme lo que albergo y lo que hago Recordaré que soy un huérfano cuando sea el ritmo Ah, tu alma va a ser para mí Y lo que quieras que no me voy a retirar Tu gente ya no me duele porque ahora renací Soy un demonio porque el mundo es infacil Voy a hacer todo ceniza Voy ya, no queda esperanza Soy, yo soy Un ejer caído, poseído por la muerte y la venganza Me llaman Demon King, tengo la marca en la frente No traigo modos santos, modo de santo los dientes Eres un demonio y lo vas a hacer siempre Porque tu mujer te puso los cuernos con la muerte Tanto que querías al reino Pero lo traicionaste y masacraste incluso siendo de tu gremio ¿Qué pretendías ganar un premio? Los que te conocemos sabemos que tienes más caras que Greyro Y ya que has sido Judas mejor prepárate Porque el día que tengas no me vas a lavar los pies Los mismos con los que te pisaré Muere con ti y haciopuesto contigo el sueño desde el día en que se fue Siempre paso por delante creyendo que eres el uno Yo ya mostraré que yo también soy rey en este juego Y si tu maldición es revivirte por seguro Que es mi bendición para poder verte morir de nuevo Tu alma va a ser para mi Y lo que quieras que no me voy a retirar No te engañas no me duele porque ahora renací Soy un demonio porque el mundo viva así Voy a hacer todo cerita 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 Soy yo soy un rey que ha ido poseído por la muerte y la venganza Voy a hacer todo cerita